¡Hola! ¿Cómo estás? Seguimos con las peticiones de tutoriales Ahora vamos a hacer este tema de Ozuna Supuestamente Así que presta mucha atención Y para hacer Supuestamente Vamos a necesitar cuatro acordes Fa Re menor La menor Y también un Sol Y al ritmo lo vamos a hacer así Golpe arriba Golpe abajo Golpe arriba Golpe abajo Nos quedaría así Música 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 Y así finaliza este tutorial. Recuerda suscríbete al canal y comparte el vídeo para seguir creando más contenido. Nos vemos muy pronto. Música 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 Música